Hay que pisar el hombre, el piso de labio rojo, esa cintura falta, me impiciendo. Escúchame, Blackie, tengo que crear este tío para los mocos. Siempre un rollo de papel de cuarto baño, así un chiquito. Es que no sé, yo tenía uno, pero mi madre dijo... No, estos baños, estos baños. No, no, dijo, como el niño come en la habitación, yo se lo cambio por uno más grande. Con mi corazón. Que bien clarito. Qué guapo, tío, este juego, hermano. Se me hace que va muy rápido la cámara, un poco. Lo que me gustaría jugar esto contigo, hermano. Ya. Así como... ¿Pero nunca has visto este juego? Sí, ese tú me lo has jugado al navar. ¿Sí? Sí. ¿Ya has visto los San Vital? No, entonces, ¿qué jugaste? No, porque... ¿Solo el campo este? Solo el campo. Ah, entonces, ¿te gustaría ver el juego, a ver si te mola? Sí. Hombre, si tú tuvieras un Mando Play 5 lo jugaríamos bastante. Porque este es como un Left 4 Dead, y tú sabes que el Left 4 Dead echaba mucho ahora. A ver si me gustaría tener hasta el 360. No sé, ya se compra el Carlos a la 5, se lo robo. Es que también no me voy a comprar un Mando, porque me voy a comprar la 4. Uy, la 4, la que tengo aquí. Vale, tengo a la tía esta, porque según el personaje tiene una habilidad u otra, pero me gustaría ya jugar la misión. Vale, yo voy a probar eso. Me gusta el mar, me gustas tú. Me gusta el mañana, 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 me gustas tú. ¿Aquí de dónde me quedé? Está con su suerte, me prendí a la... ¿Qué va, qué va? A la que coñera. Te pediría que la bajase un poco. ¿Qué va, qué 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 va. Me gustas tú. Me gustas tú. Qué guapo, ¿no, hermano? Es que está bien currada esta mierda. Está bien. Um... Hola, guapo. Me contaron que todo esto salió de un depósito cerca del pentágono, pero yo no he dicho nada. No me acuerdo de este juego nada. Ya, hermano, que rápido se mueve la Sensi. Ah, vale. Puede ser... Persona muerta. Verdad, ¿eh? ¿Y tú? ¿Pero cómo das con esto, tío? Eh... Uh, con miedo. Todo va bien. Estoy aquí. Todo tiene un punto débil. Hacemos esa cosa. Fuera de mi camino. ¡Viva de mi camino! ¡Viva! ¡Viva de mi camino! ¡Viva de mi camino! ¡Muy bien antes de moverme! Tengo que recargarlo. Tengo que recargarlo. Quita mano. Tengo que recargarlo. Tengo que recargarlo. Que vaya mira de puta mierda. ¿Cómo me cubre, hermano? Ya está, ya la tuvo que liar La he liado tú La he liado tú Esta mañana he visto un Ferrari Puede ser, ¿verdad? Que sí, que lo he visto Por las gasolineras de hoy Me acuerdo de acordar nunca compres cartas Porque tenían una increíble... ¡Y yo! ¡Madre mía, hermano! ¿Qué es, hermano? Se pone en medio ¿Cuánto? No me ha dado a quien me van a regalar este coche Con una mano, ¿eh? Estoy preguntando a mí la otra ¿Puedes desbloquear este coche? ¿Puedes desbloquearlo ahora mismo, hermano? No sé que estoy viva No sé cómo me he curado No sé cómo me he curado Pero no sé cómo me ha tirado al Mario Gracias, bueno Shows... Dime que puedo tener Oooo 5% de los platos Duro man Ahora si sin que 5% la gole Que caro Tiene mala pinta Esto no me hace tanta falta Esto no lo No no Égalo Pertama como cambio es que el problema de este juego es que no tiene pausa yo creo que ese ha sido el peor rock que he podido sanar la verdad habla aquí que lo de las nuevas consolas es una puta mierda porque por ejemplo la Wendy cuando le instalé no sé si te acuerdas que le instalé el te acuerdas no? que le instalé el beso el le acorda y de todo no podíamos jugar con uno de las 360 necesitaba otro mando de la One una mierda tío vamos a meterme un cuchillo aquí muy nuevo y luego ese tío sale que tengo tres vamos a ver vamos a ver estamos de suerte nadie se va a llevar a las bandas debo curarme que es que ya habrá yo un sobrete que se saque ya algo bueno no, pero si es que no quiero un sobreteo ah si ya lo he encontrado estaba en la serie en la serie todo vale no se lo digas a los enemigos me pedirán todo que hermano bro que hermano bro Me lo pido. ¡Sin salida! ¡Sobras por aquí! ¡Recargando! ¡Yo voy por aquí! Si crees que me matara esto. Dura que... pues no. Agua por vuelo. Pues no te creas. Porque cuando ya lo juegas un rato te aburres. Pero... ¿Qué otra opción tenías? Mira... Si tuviese un mundo principal... ¿Qué dices? Si se me mata. Es que en el solitario no va tanta risa, pero... No te preocupes. Si ahora vamos a ir al de la cabra. Bueno. Pues llevo ya un rato, ¿eh? Y te hice... El de la cocina. Pero como no te unías, dije... Ah, bueno, pues... Me voy a otro juego. O sea, literal. Uh, Blacky. Tienes que cerrar la puerta de la casa. Va a explotar. Pero yo no puedo cerrar la puerta. Porque ahora no estoy en carrera. Que alguien me cubra. Pues... Va a explotar la casa, ¿eh? Está a punto de pegar un estallido en la casa. Te lo juro. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Mato! Madre mía, por favor. Si así pudiera conseguir un viaje a Granada, ahora mismo tendría 200 viajes gratis. ¿Y yo qué quiere que haga? Vale. Vamos a seguir esto. Chocame. Yo, compañero. Ay, que está la policía, hijo de la gran puta. Está la policía. ¿Dónde está la policía, Blacky? Bueno, no lo vea que estoy jugando a un juego de carrera. Y la policía, hija de la gran puta, está tocando en los cojones. Pero... ¿Por qué le gusta? Ahora el puto tren de los guavos. ¿Qué quiere el pongo pernido, tío? Bueno, bueno, bueno. ¿Qué es lo que quiere el juego conmigo, tío? Oye, para ver si acabo esto ya rápido, ¿no? Que yo voy a un rato aquí y no acaba. Ay, tío. Disparar, disparar. Pues, al crucero, no he perdido. Pues, ya está. Vámonos. Escuchame, tú no me has ganado por un momento. Pegar, 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 pegar. Esto es como cocinar otro tipo de carne. Vámonos, corre ¡Oh! Voy a acabar ¿Qué? Sí Porque me dice que entra al refugio Lleva el coche, llévalo al límite ¿Qué coño? Yo me lo llevo yo, vamos Esto es mío Agarre táctico Corre, vámonos ¡Ole su huevo! ¿Cómo han creado todos como rumanos? Pues ya está, ya hemos acabado ¡Nos vamos a otro juego! ¡Sí! Vámonos a la cabra, Blackie Que en ese juego al vero Me divierto Vamos a hacerle una ofrenda a la Elena Dame el móvil Porque has puesto tu móvil encima de mi móvil En plan, what the fuck No sé Aburrías ya, ¿no? Sí Yo ya no puedo ver su foto, tío Bueno, sí tengo dos mensajes nuevos ¡Vamos! Mamá, que le voy a dar una cierta ¡Uuuh! Como imaginaba, es tan guapa que no me deja ver la foto otra vez Y yo, yo quería ver la otra vez Bueno, no pasa nada Es que en Instagram cuando me da una foto yo no lo puedo ver No te preocupes, ya la voy a ver ya mismo Matar, matar ¡Uuuh! ¡Filly! Bueno, bueno, que me estaba hablando Filly Me quedan a la mano yo de aquí ¿Cómo se guarda? Muy bien Hermano, no puedo con el coche ¡Vámonos ya, la cabra! Voy Eh, por el M Voy a borrar esto ya ¡Lamborghini, un búho! ¿Cuánto ocupa, hermano, este juego? Pues creo que eran dos gigas, literal ¿Cómo va a ocupar dos gigas, hermano? Sí Lo que vaya ¿Ocupará 30 o...? No No, que va Se me ha propuesto matrimonio antes ¿No te acuerdas? Sí, ahora Claro, que es verdad Y mató al perro con una escopeta Eso estuvo feo, ¿eh? Me gustas tú Me gusta la mano Me gustas tú Me gustan colombianas Me gustas tú ¡Uuuh! 600 gigas Se puso la cosa... Ya que te voy a matar ¿Por qué? Más turno de encima ¡Vamos a la cabra! ¡Vamos a la cabra! ¡Vamos a la cabra! ¡Vamos a la cabra! Gracias.